No, esposo mío. Creo que heredó un campo de su madre o algo así, y ahora quiere trabajar allí. Bien, le deseo suerte a Remsi. Pero tú no me has dado mi beso de bienvenida, Rukille. Bienvenido, esposo mío. Me puse a hablar y lo olvidé, lo siento. Vamos directo a la empresa, ¿verdad? Sí, señorita. Vamos a la empresa. Berg, ¿hoy dejarás todo solucionado? ¿Dejar solucionado qué? ¿Qué fue lo que te prometí, mi reina? No te burles de mí, Berg. Hablo en serio. Amor, no entiendo. ¿Qué tengo que solucionar? Dime de qué hablas. Si no, me voy a meter en un lío contigo. Oh, Berg. ¿Vas a hablar con Mehmet hoy día o no? De eso te estoy hablando. ¿Lo olvidaste acaso? ¿Por qué no me lo dijiste, querida? Claro que hablaré con él. No sé, amor. Después de lo que pasó ayer, pensé que no lo harías para no molestarlo. Pero no, no retrases más este asunto. Son negocios, no su vida privada. Tranquila. Hoy hablaré con él. Ya veremos. Eso espero. En serio.